que preparaste muy especialmente esta conversación y eso nos enorgullece. Escuchamos la conferencia, que digo título, como ustedes ven allí, y después continuaremos la conversación con Cristian. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera hacer un anuncio que me han pedido que haga y que hago con gran convicción y agradecimiento porque es una detención muy importante. Afuera, en la pared de allá del corredor, hay una carta para pedir la liberación de Feliciano Valencia. Un gran líder, pensador y activista del movimiento indígena NASA, del suroccidente colombiano, del norte del norte del Cauca, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con esa parte de Colombia. Es muy importante, me dicen, el apoyo internacional para esta causa, y ojalá de la CLACSO oficialmente, si hay gente de la CLACSO, oficial de la CLACSO, sería muy bueno que acojan esta iniciativa. Bueno, quisiera comenzar obviamente por agradecer a la CLACSO, especialmente a su director ejecutivo, el secretario ejecutivo, Pablo Gentili, a su directora académica, a Fernández Forcada, a Karina Vidasek y todo el equipo de organización en Buenos Aires, al Comité Organizador Nacional y Local aquí en Medellín, por este extraordinario evento. Quise agradecer también a Alejandra y a Cristian por compartir la mesa, y fundamentalmente a todas y todos ustedes por venir. Realmente es un poco abrumador, un poco nervioso ver tanta gente aquí. Les ofrezco estas próximas media hora, realmente con mucha humildad y con mucho amor. Podría hablar mucho más de eso, pero voy a dejar allí por lo pronto. Quisiera también, siguiendo la iniciativa de Pablo Gentili, en su inauguración, y que lo tomara también en los expresidentes Lula y Lujica, de dedicarle esta charla a las jóvenes y los jóvenes que nos acompañan, porque ellas y ellos encarnan más que nadie la esencia de lo que es el tema de esta charla, que es el pensamiento crítico latinoamericano. Y lo encarnan porque sabemos que para los jóvenes y las jóvenes es muy importante siempre cuestionar el orden establecido, siempre pensar que la realidad puede ser otra de lo que es, que otros mundos pueden ser posibles, y que podemos ponernos a esa pedagogía de la crueldad de la cual nos hablaba Rita Segato ayer con una gran pertenencia, que se ha instalado en nuestro medio y que básicamente, a nombre de la acumulación y del consumismo, está devastando la tierra y está devastando los pueblos. Entonces, para los jóvenes y los jóvenes, para esta charla en particular, me place mucho ver a algunos queridos amigos y amigas que me comparten al frente, saludos y saludos para ellos. Bueno, ahora sí, para comenzar, en la próxima media hora, quisiera hacer una... Es un argumento realmente muy sencillo, es una hipótesis bastante sencilla. Se ha hablado que el pensamiento crítico latinoamericano está en crisis. Hoy nos preguntamos qué pensamiento está en crisis. Y el argumento que haré es que casi que es todo lo contrario. Pero para comenzar, en un momento me voy a parar, porque prefiere estar de pie y de pronto moverme un poquito. Quisiera referir nuestra atención al subtítulo del evento, al subtítulo de esta conferencia, que es la diferencia de o de este aviachala afro-latinoamérica. De que ya no podemos hablar solamente de América Latina o de Latinoamérica, de que, por lo menos desde 1492, cuando los colectivos indígenas de América renombraron el continente como viachala, y luego los colectivos afro-latinoamericanos han pensado que también es una afro-latinoamérica, y ahora los campesinos también nos empiezan a redefinir lo que es América Latina, de que entonces tenemos que abordar el pensamiento crítico de esta gran diversidad y diferencia en todos sus niveles. Este mapa para mí, de cierta forma, ejemplifica esa nueva realidad de una América Latina completamente distinta a la que conocíamos, una América Latina hecha de tejidos de las comunidades indígenas que podía ser, es la Colombia, pero puede ser América Latina, tenemos esto para América Latina, de tejidos, de diagramas afrodescendientes y campesinos y de todas las luchas, y de que entonces, y como lo aprenderemos un poco más después, un poco después de la tercera parte de la charla, de que hay una relación íntima entre el tejido, el pensamiento y la vida, que es lo que aprendemos fundamentalmente en la mente de los compañeros y compañeras indígenas. Entonces, ahora sí creo que me voy a parar mejor para hablar desde el podio. Una última cosa, la primera parte tiene que ver con el pensamiento crítico latroamericano, no voy a hablar de la gran tradición del pensamiento crítico latroamericano, sería imposible hacerlo, me interesa un tema que me interesa mucho, que he trabajado mucho, por mucho tiempo, alguien me decía que en una de las sesiones de hoy en día, del lanzamiento de los volúmenes de la colección de pensamiento crítico de la CLACSO, se hablaba a la persona que coordinó el volumen del Caribe, decía que la gran riqueza del pensamiento crítico lo ha tenido el caribeño desde siempre. O sea, desde siempre, desde la colonia, ha habido un pensamiento crítico de indígenas, cimarrones libertarios, pensadores libertarios de todo tipo. Simplemente quería referenciar dos nombres, al gran maestro Orlando Falsborda, quien desde el 1970 nos combinó a pensar en términos de laburo céntrico sobre el pensamiento latroamericano. Y a la gran pensadora anarcosocialista María Cano, porque fue oriunda a esta ciudad de Medellín que en los años 20 y en los años 30 ya estaba escribiendo un pensamiento crítico desde la perspectiva anarquista y socialista. Bueno, ahora sí, para comenzar, rápidamente, el contenido de la charla que le voy a resumir, pongo todo desde una vez, vamos a hablar de tres vertientes en el pensamiento crítico latroamericano. Tenemos una vertiente izquierda, tenemos una vertiente del pensamiento autonómico, que está surgiendo muy fuerte en los últimos 20 años. Tenemos una vertiente de lo que yo llamo el pensamiento de la tierra, que quizás va a ser lo más nuevo que yo aporte aquí, y que no es el ecologismo y que no es el ambientalismo, sino que tiene que ver mucho más, tiene que ver mucho con el pensamiento profundo de los pueblos que viven con la tierra, sintonía con la tierra y con los territorios. Hablaremos de esas tres vertientes, y luego, si tenemos tiempo, haremos algunas conclusiones de transiciones hacia el pluriverso, de que estas tres vertientes se unirán y tendrán que unirse con todas sus tensiones y conflictos, pero de todas formas unirse y dialogar para impulsar el continente hacia esas transiciones civilizatorias que vemos tan necesarias hoy en día en contexto de cambio climático global también. Bueno, pues este nuevo léxico de Aria Yala, es un nuevo léxico de Diferencia, es un nuevo léxico que nos habla también de la persistencia del racismo antinegro, antindígena, nos habla de la multiplicidad de mundos, nos habla de que en América Latina es un entramado de mundos, no es un solo continente, es un entramado de muchísimos mundos, eso lo vemos en cada región, norte del Cauca y Pacífico, donde he trabajado más que todo, y generalmente yo hablo solamente de eso, no tan general y teórico como ahora, es un entramado de mundos, indígenas, afro, mestizos, campesinos, blancos, de todo tipo, que se van entrebrando y que luchan por sus autonomías dentro de los montesos geomónicos dominantes muy sobados. De que Latinoamérica hierve, que hay un gran pensamiento que surgió, de que Latinoamérica hierve viene de Víctor Toledo, hace una presentación hace unos meses en Popayán, en Congreso de Biología muy hermosa, pero especialmente que la vertiente más importante y en la cual generalmente nos olvidamos, es que las comunidades y los colectivos mismos tienen unos conocimientos y saberes súper sofisticados, ellos y ellas más que nadie saben, lo saben contundentemente porque lo he experimentado por muchos años en mis travesías, digamos, sobre todo en el arte del Cauca y el Pacífico, mucho más allá de los espacios universitarios, de que allí es donde está surgiendo el pensamiento más contundente sobre la autonomía y sobre la tierra y sobre las transiciones. Entonces, dos hipótesis. Primero, el pensamiento crítico de Latinoamérica no está en crisis, crisis está en plena hipervescencia, solo para nombrar algunas corrientes más académicas de todas formas, el pensamiento de colonial, los pensamientos feministas, de coloniales, comunitarios, autónomos, la post-comunialidad, estudios culturales, de ecología política, de economía social y solidaria, las nuevas escritualidades que siempre quedaron por fuera de todo el pensamiento crítico, están entrando el pensamiento crítico con mucha fuerza, el post-desarrollo, el buen vivir, la teracción de la naturaleza y podemos seguir y seguir y seguir y siempre encontraremos que hay pensamiento crítico producido por todo lado. Segundo, y esto es lo más interesante, que esos pensamientos, especialmente el pensamiento de los pueblos, los colectivos y movimientos, realmente de las comunidades, están en la avanzada del pensamiento para las transiciones, transiciones civilizatorias a lo que llamaremos pro-universo, un mundo donde quepan muchos mundos de los ángeles como los han los compañeros zapatistas, no quiere decir que los pensamientos de la academia, de los institutos, del Estado, no sean importantes, sino que son por lo menos insuficientes y que tienen que integrarse y articularse con esos otros pensamientos que surgen de la tierra y de los pueblos para realmente así contribuir a las transiciones. Entonces, pero para verlo así tenemos que ampliar el espacio sistémico del pensamiento crítico del latinoamericano. Tenemos que ir mucho más allá de lo que generalmente se considera considerado como pensamiento crítico. Tenemos que ver entonces, esta es una propuesta digamos analítica, toda la división es orgullosa y completa de que hay tres vertientes, el pensamiento de la izquierda, como quieran que lo queremos definir, voy a hablar un poco de él, el pensamiento autonómico centrado en las acciones de comunalidad y territorialidad, y ya veremos qué es eso, y el pensamiento de la tierra centrado en la defensa de la tierra, en la defensa de la vida misma y del universo. Entonces, una, definimos el pensamiento crítico latinoamericano como el entramado de estas vertientes, y que estas vertientes tienen que mantenerse en tensión, no son separadas ni preconstituidas, siempre están entramándose, sobreponiéndose, tallándose, luchando, aprendiéndose, aprendiéndose, y entonces eso es para mí lo que los zapatistas cuando hablan de que siempre luchar desde abajo y por la izquierda, tenemos que añadirle una tercera fundamento a ese pensamiento zapatista, que es el pensamiento de la tierra, también pensar con la tierra, que es implícito el zapatismo, que empezamos a sacarlo explícitamente. No se preocupen los que están atrás si no alcanzan a leer todo esto, yo no voy a leer, con descripción de uno o dos slides, de positiva, no voy a leer, pero más o menos voy a hablar alrededor de las diapositivas, este es uno de los que voy a leer, porque es el argumento, ah no, es el siguiente, para hablar un poquito de la izquierda, de la izquierda realmente existente, tenemos que hablarlo, pero no quiero minimizar esa parte en áreas del tiempo, obviamente tenemos una hermosa historia revolucionaria, de luchas, de praxis, de teoría, de pensamiento, no podemos desconocer, alguna vez le preguntaban a Michel Foucault, bueno, señor Foucault, usted es marxista, no es marxista, y Foucault él dijo, es imposible ser historiador sin reconocer los aportes del marxismo, entonces hoy en día no podemos desconocer los aportes del marxismo en sus renovaciones, en el encuentro con el feminismo, con el ecologismo, con la cultura, con la poscolaridad, con todas esas cosas en que el marxismo se ha enriquecido, pero hay que de todas formas también reconocer que el marxismo continúa atrapado en cierta forma dentro de los cánones y de los céntricos de la modernidad, que como todos los pensamientos académicos siguen pensando dentro de esa gran configuración de conocimiento que es el conocimiento moderno, crítico sí, pero de todas formas allí con algunos problemas que podríamos hablar también. De las izquierdas realmente existentes sí podemos decir, el presidente Lula lo dijo muy bien, habló de todos los logros de su gobierno, los conocemos, los apoyamos, reducción de pobreza, desigualdad, integración latinoamericana, todas estas cosas son importantísimas. Un compañero brasileño en una de las sesiones que asistía ayer decía, esa es la mitad de la película, yo recuerdo la otra mitad de la película, la otra mitad de la película es que también abrió digamos la economía brasileña a los grandes capitales, favoreció a los ricos, favoreció a los tronacionales, etcétera, etcétera. Pero también esa paradoja que nos hablaba Gustavo Petro de que la política social se está financiando con la destrucción del planeta, con la economía del carbón, con el extractivismo, y que todos los regímenes viven día de derecha y de izquierda progresistas que no en América Latina son regímenes extractivistas y no extractivistas y que ese es un problema fundamental que entre las otras dos vertientes ya sabemos que tenemos que transcender. La represión de las organizaciones ambientalistas indígenas en muchos casos en países como Ecuador y Bolivia, obviamente en Colombia y en México hay que mencionarlo, es muy importante también registrarlas. Entonces lo que se impone es lo que yo llamo un desclasamiento de la izquierda. De la izquierda tiene que desclasarse, desclasamiento sistémico es dejar su pretensión de la verdad y universalidad, pero también una apertura activa a esos otros conocimientos, otros mutuos y conocimientos o mutuos y conocimientos de otro modo, como a veces nos habla de la teoría de colonial, que tenemos muchas otras formas de pensar la materialidad, ya no solamente del materialismo histórico, materialismo dialéctico, tenemos formas de pensar la materialidad desde los objetos, desde la agencia, las cosas, casi que desde las emociones de la vida, las emociones mismas ya sabemos que son parte, tenemos una fuerza que crea realidad. el gran biólogo Alberto Maturana nos habla que el acto fundamental del ser vivo es el emocionar, no es el pensar, no es pienso, luego existo, sino emoción, luego existo, entonces de que allí hay una gran fuerza material también que nos convoca y nos transforma. Y para entrar entonces ahora sí en el pensamiento autonómico, el pensamiento autonómico, ¿qué es esto el pensamiento autonómico? Es lo que está surgiendo, obviamente todos conocemos el zapatismo, pensaba casi hacer una, parafraseando con el comunismo, con el manifiesto comunista, de que un fantasma recorre el mundo, el fantasma del autonomismo, y podríamos seguir haciendo la similitud con el manifiesto, decir de que todas las fuerzas de la vieja América Latina se están confabulando para destruir el autonomismo, para silenciarlo, para suprimirlo y que entonces los autonomismos tienen que producir sus propios manifestos, esta vez no solamente un solo manifiesto para un solo partido, para una sola revolución, sino muchos manifestos para muchos mundos, para esos muchos mundos, donde quepan muchos mundos, entonces de que eso es lo que estamos hablando del autonomismo, ¿por qué surge el autonomismo? el autonomismo es una señal de los tiempos, surge por la intensificación de la ocupación, lo que David Harvey llama acumulación por disposición, si queremos usar ese concepto, yo diría más bien el trasfondo ontológico de la acumulación por disposición, que es la ocupación de los mundos, de la gente, no solamente se ocupa la tierra, se ocupan los recursos, se utilizan los recursos, sino que se ocupan los mundos y las vidas y las formas de pensar y vivir y existir de la gente, en eso es lo que está el cuerpo del autonomismo, la tierra manda, el pueblo ordena y el gobierno obedece, construyendo autonomía, eso lo encontramos a la entrada de muchas comunidades autónomas artistas, ahí está, bueno, argumento brevemente de esta parte es que las luchas étnico-territoriales las vamos a ver como luchas ontológicas, son luchas por otros modelos de vida que irrumpe el proceso del proyecto globalizador de crear un mundo hecho de un mundo, la globalización neoliberal también la podemos definir como una guerra sobre tú, contra todo lo colectivo, contra todo lo relacional, como lo llamamos en un momento, es una guerra que busca imponer ese mundo hecho de un solo mundo cuando realmente los pueblos y los colectivos están hablando de un mundo hecho de muchos mundos en vez de ese mundo único, blanco, capitalista, patriarcal, secular, liberal, etc. De nuevo, argumento que estas luchas, esto es una especie de provocación, pero me parece que tiene mucho sentido para mí, estas luchas están en la avanzada de las transiciones hacia un mundo donde cambian muchos mundos o hacia el poliverso, están en la avanzada de la búsqueda de modelos alternativos de vida, economía y sociedad. Algunos conceptos de la autonomía hay, digamos, pensando, empezando con esta ola de teorización de la autonomía, hace dos semanas apenas en Puebla hubo un gran conclave de autonomistas de toda América Latina y de otras partes del mundo, organizado por Raquel Gutiérrez Aguilar, algunas, algunos de ustedes que se restricen y quizás estuvieron allí, súper interesante, yo desafortunadamente no pude ir, pero en cada encuentro de pensamiento entre intelectuales y movimientos y comunidades, en cada proyecto de investigación casi, que hay un gran surgimiento de ese pensamiento autonómico que significa también, como lo decía, una liderazgo afrocolombiana en el Pacífico, pensarse desde afuera, desde adentro hacia afuera y no como usualmente de afuera hacia adentro, como lo dice Gustavo Esteban con los movimientos autonómicos de Oaxaca, cambiar la autonomía la puede definir como cambiar desde adentro, cambiar las tradiciones tradicionalmente, cambiar las formas de cambiar, en vez de que vengan los desarrollistas o los estos o los aquellos o los aquellos a cambiar las comunidades, no siempre cambiar, tener la capacidad de cambiar desde adentro, de recuperar y reconstruir y revitalizar el tejido de la vida, de eso es lo que es la autonomía en territorio, para la reproducción de la vida y con ello darle curso a formas contrapuestas a la protección capitalista de crear un solo mundo globalizado y humanizado, esto viene de los indígenas NASA y MISAC del suboccidente colombiano. Ayer, Aida Suárez de la Organización Indígena de Antioquia nos hablaba de que los principios del movimiento de ellos son unidad, territorio, cultura y autonomía y nos decía también que ella no encuentra mucho eco en la academia para este tipo de teorización y de práctica política y que entonces el autonomismo en gran medida está surgiendo por fuera de las universidades en algunos casos con apoyo de universidades como en el caso de Puebla que se hizo una universidad autónoma de Puebla pero que en todas formas hay toda la producción de pensamiento por fuera de la universidad que es muy importante. Surge también otro concepto, el concepto comunal, comunidad o comunalidad. Yo creo que todas y todos habíamos pensado que la comunidad había desaparecido del mapa. La comunidad era el espacio de la opresión, la comunidad era el espacio de la tradición, era el espacio de la barbarie, la comunidad era el espacio del atraso y de pronto empezamos a ver en los últimos 20 años que otra vez mucha gente hablando de lo comunal, la lógica comunal, la comunalidad, hay muchas formas que refiere a ello, comunalidad, comunitismo, activismo comunitario, los comunes, el sistema comunal, lo comunal popular, el feminismo comunitario, comunidades en resistencia, que son conceptos que le estaban surgiendo con fuerza, especialmente Marisales, a partir del trabajo de Patricia Botel y colectivos haciendo investigación en acción colectiva, de que son movimientos y conceptos que nos empiezan a ayudar a ver, como en el caso de los análisis de las insurrecciones que impulsaron a los morreres al poder, del surgimiento de lo que los teóricos de la autonomía llaman formas no capitalistas, no estatales, no liberales de ser y de poder y de organizarse, que esas formas no liberales, pues que el liberalismo es una ontología que se impone sobre el mundo con la regionalización neoliberal, que el liberalismo es aquella ontología que se basa en los principios del individuo, la propiedad privada, la amplia representativa, el secularismo, etcétera, etcétera, y que de pronto a eso y que el individualismo es el gran caballo de Troya que se nos metió con el desarrollo y que empezó a romper comunidades y a romper todo tipo de lazos de relaciones entre humanos y humanos también y que de pronto resurge lo comunal y resurge esa comunalidad con una gran fuerza y que eso es lo que estamos viendo también con el autonomismo como segunda vertiente. Raquel Gutiérrez Aguilar tiene un concepto muy interesante ella hace una diferenciación entre lo que llama entramados comunitarios que son esos entramados que se basan en la relación que tienen una fuerte relacionalidad veremos en un momento que significa eso versus coaliciones de corporaciones transnacionales creo que es un texto fundamental para entender el autonomismo hoy en día buscan reorganizar las sociedades en la base de autonomías locales y regionales autogestión de la economía etcétera etcétera ayer también en la sesión sobre movimientos sociales hablábamos de tres formas de ver la acción colectiva tenemos movimientos sociales que conocemos movimientos sociales antihistralistas feministas afros indígenas etcétera etcétera tenemos sociedades en movimiento como esas sociedades en movimiento que se movilizaron masivamente a través de cinco años de insurrección indígena popular en Bolivia para dar al traste con 150 años de gobierno brutal de élite blanca y 100% de Romsibecki pero también tenemos mundos en movimiento que lo que se levantan lo que surgen realmente son verdaderos mundos son entramados relacionales son comunidades enteras con todo lo bueno y lo bueno y lo feo de las comunidades porque ya estoy viendo que ustedes muchos de ustedes siempre la crítica es ah está romantizando la comunidad veremos puede que sí puede que no ya veremos cómo tratamos con ese problemita de que son colectivos que están tratando de organizarse como los poderes de una sociedad otra entonces todo esto son formas de pensar la relación entre autonomía comunalidad y territorialidad como nos dicen los compañeros de Isaac en sus planes de vida recuperar la tierra para recuperarlo todo recuperar la tierra para recuperarlo todo para recuperar la vida para recuperar el entramado de la vida para recuperar la posibilidad de supervivir como el pueblo que son y que somos y que queremos ser por eso tenemos que pensar con nuestra propia cabeza hablando entonces la creación de conceptos es súper importante para estos colectivos y generalmente desde la academia no las vemos antropólogos y geógrafos se acercan más a esa producción de pensamiento que otras disciplinas pero todos debemos hacerlo hablando en su propio idioma etcétera 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 la posibilidad de la comunidad de poder seguir siendo comunal de nuevo la autocreación continua de las comunidades las condiciones para eso y las comunidades realmente existentes hacerlo dentro de las comunidades realmente existentes los autonomistas son completamente conscientes son completamente antiesencialistas e historizadores de las comunidades realmente existentes saben que las comunidades realmente existentes son heterogéneas marcadas por el poder caen en el desarrollismo caen en la corrupción caen en todas las cosas como cualquier otra sociedad ¿no es cierto? menos que la occidental posiblemente pero la occidental caemos más en las guerras las corrupciones los robos la autocracia y todas las cosas las comunidades también pero que de todas formas eso no invalida para nada el hecho de que tienen unas propuestas contundentes en estos movimientos que tenemos que en defensa del lugar del territorio y de la vida que no encontramos en nuestros colectivos y en muchas manifestaciones de la izquierda me gusta definir la autonomía a veces de la siguiente forma la autonomía como teoría y práctica de la interexistencia la teoría y práctica de la interexistencia quedemos con ese concepto que lo entenderemos mejor ahora con la tercera parte bueno decía que el pensamiento de la tierra es quizás el más difícil para nosotros los urbanos modernos especialmente de clase media entender no lo podemos entender solamente por el pensamiento por la racionalidad tenemos que sentir y pensar con la tierra como nos enseñaba el maestro Rando Falsborda quien lo aprendió de las poblaciones ribereñas del Caribe colombiano por eso quería comenzar con algunas obras de arte para que tuviéramos música también simplemente de las primeras dos vamos a ver el pintor colombiano de la Costa Atlántica Álvaro se me olvidó el nombre pero se los digo en un momento este es un pintor argentino del norte de Argentina que se llama Miguel Haken también muy hermosas y son obras de arte y si pensamos podemos hacer el ejercicio ahora casi que les pediría a todas y todos que cerremos los ojos y pensemos más allá de estas paredes de concreto más allá de estas paredes que nos convocan y nos prestan un espacio pero también nos atrapan y nos desapegan de la tierra mirar hacia el suelo hacia el fondo de la tierra mirar hacia las hermosas montañas de este valle de Amorratan verdes tan hermosas la fulgura la explosión de fotosíntesis como lo dijo el presidente Mujica ayer usó una expresión muy bonita no es el jorgorio de la fotosíntesis muchas gracias es el jorgorio de la fotosíntesis